MANTAS Acabamos de salir de una inmersión. En teoría íbamos a ver mantas en estación de limpieza, donde ellas, en sus viajes en el océano, se la adhieren parásitos, microorganismos que dañan la mucosa de su piel. Para ello, necesitan ir a determinados arrecifes a limpiarse con esos pequeños peces llamados lábridos. Es un mutuo acuerdo. Ellas se desparasitan y ellos se alimentan. Pero hemos tenido una gran sorpresa, porque hace 16 años que vivo en Maldivas y es la novena vez que lo veo. Cortejo de mantas. La manta hembra es perseguida por los machos durante días y semanas hasta que el más fuerte gana y consigue copular con ella. De hecho, las estaciones de limpieza no solo es para limpiarse, sino es un punto de encuentro para el posterior apareamiento de ellas. Hemos visto claramente que la hembra adulta, ya en madurez sexual, que la alcanza más o menos a los 8 años, es perseguida por muchos y muchos machos, porque creo que hemos visto hasta 20, persiguiendo la manta continuamente, hasta que al final, uno de ellos, por supuesto, es el que consigue la pópula para la posterior procreación de los bebés mantas. Además, tenemos que pensar que la manta es muy vulnerable porque su crecimiento es muy lento, su reproducción es muy baja y la madurez sexual es tardía. La hembra necesita 8 años para alcanzar su madurez sexual y los machos 6 años. El huevo es fecundado dentro de la hembra durante 12 o 13 meses de gestación y solo alumbra una cría cada vez. Y además, necesita un año de transición entre un alumbramiento y otro, con lo cual, imaginaros, solo puede tener entre 6 y 7 crías en toda su vida. No ha podido haber un final mejor que esta inmersión con cortejo de mantas. Impresionante, hemos salido todos impactados, emocionados, incluso algunos de los dos hemos llorado. Gracias. Gracias por ver el video.